¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Van de viaje! ¡Meten en sus maletas maquillaje! ¡Qué chic! ¡Llevan también secador! Una va a París y otra a Nueva York ¡Pasaporte, por favor! ¡Opua! ¡Bye, bye! Nueva York es lo más ¿Y París? ¡Qué yoli! Lleva mapa, gafas de sol ¡Nancy chic! ¡Viaja a París y a Nueva York!